En esta ocasión vamos a ver ejercicios de vocalización con las sílabas nane ni no nu Se conforman por grados conjuntos, son cinco notas ascendentes y cinco descendentes Nane ni no, nane ni no nu Nane ni no, nane ni no nu Nane ni no, nane ni no nu La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días